y y es que tal gente de youtube se llama mi otro video gameplay el dia de hoy estamos en un game plan mas este me lo recomendaron, muchisimo de veros para la gente que me lo esta recomendando muchisimo de veros para el gameplay que me acaban de recomendar que se llama hatbald se llama hatbald? se llama hatbald? ah bueno se acató, bueno gente vamos a darle este bonito me lo recomendaron este vamos a darle, soy primera vez que juego este juego sinceramente si ven que soy malo, soy pésimo para jugar perdoname uuuu 13.000 no hay ganas? 13.000 dineros? bueno, bueno, digo que esta bueno, vamos a darle a la temporada si quieres volver a... hay que darle a la... ok, vamos a la temporada, dice lo siento es estar jugadores, ok entonces empezar, bueno, pues vamos a empezar, no? dicen que vamos a empezar a ver que tal es bueno dicen que los... muchisimo que quieren que juegue con todos ustedes ya depende, va? ok, let's go vámonos ya configure todo asi que no hay pedo si ven que me apoyo, ok 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 si 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 a huevo jiji no macho a saber que tal les parece este juego yo es primera vez que juego este asi que no se que final no se que final la primera vez pero creo que voy bien de hecho voy bien voy bien no? a lo mejor voy bien no se ustedes como voy a buena suerte ya para que? ah que ruido primer gol eh papo papo soy bueno en este juego yo me acuerdo que tiene otro juego que este miren jiji jiji eh? papo aguanto que la falla sin poderes neta es en serio es para la gente que me quiera retar estoy preparado bueno típico anuncio que siempre pasa un anuncio típico jiji 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 jiji... jiji kurік jiji a.. la salgo Es que soy bueno con los dedos Concentración, concentración, ni Willy reza, vea esto, Willy reza, vea esto, Willy reza, vea esto Eso es trampa, mira, eso es trampa, no se valen, hijo, sí Ni Willy reza, vea esto, ni Willy, ni Willy What, what, se está dejando ganar, qué pedo, no es que sabe que soy youtuber Ya sé, los potenciadores sí los supe utilizar, bueno, ahorita ¿Cuál? Vamos a utilizar Willy, Willy 5-1, no manches 6, falta, que pedo Creo que intentar ganar la Liga mayores WTF, ni en serio, ni en serio que estoy ganando 8, no, anuncio Anuncio, típico anuncio Olvidense el anuncio, ya saben qué anuncio es un, no es una forma de par Buen partido Uy, llevo 8, no man, llevo 2 ganadas Que piensa, WTF Siguiente Supuestamente estoy en Android, pero estoy en una Estoy en una PC Esto no se puede banear, ¿o sí? Quién sabe, ya me dirán No creo WTF, me cambié de línea What? Banea, no sé Mira, WTF No, 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 la cague Ahí está, WOL, WOL Me la peló Ah, pero Me va a ganar, me va a ganar Buena, pero no, pero no tanto No tanto No tanto Soy pro, pues Es que ya había jugado, ya había jugado un juego antes Yo pasé el tutorial Pasé el tutorial Y aparte había jugado otro juego Otro juego de estos No sé, ya había jugado otro juego Ya más o menos sé cómo es este Lo juego no que sea más de antes O que algo así Pero otro Y yo sé cómo es este juego Es igual Nada más que con poderes El otro era igual con poderes Ahorita vas a ver El balón Ahorita se lo encuentro Es igual, vemos que este está mejor Porque está más chido A ver En serio Voy a ganar Igual otro Papus Lo voy a congelar Lo voy a poner aquí Ya vi cuál estrategia es esta 10 No ma Olvídanse de la anuncia Olvídanse de la anuncia Let's go No manches Es neta Me estoy poniendo bien loco este juego Es neta Es muy Muy recomendable No ma Con razón ya vi Con razón ya vi Por qué les gusta Ya vi por qué les gusta Este chido Es muy invicioso Ay Me ganó Ay El vato El vato Ay Ay Perro Call Si Bueno What the fuck Qué pedo con eso Qué Eh Ese fue el lag Qué pedo No Ese fue el lag Ese no No fue yo Ese sí Al perro Gol Voy ganando Me confundo Ah No ma Ah No No Se fue el lag Ahí está Uy 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 Verga ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Gol Papuz Para gente que quiere jugar este juego Está chido Ay Güey Qué pedo ¿Qué pedo con eso? ¿Ese fue su especial? Típico anuncio Este, este Ok, bueno, X Gente, hasta regreso ¿Sale? Ya regresamos gente, este, típico anuncio Ya había ganado, de hecho ya había ganado Había ganado en chorras, ya había Encontrado ganado Bueno, X Uh, buen dinero Excelente ¿Qué tal, no? Eh, ¿cómo van? ¿1900? ¿Cuánto llevo yo? 4 Ok, puntos 12 puntos A la perra Neta, tengo que A la 4 días quedan bien No, no voy a poder situar Bueno, vamos a Los 500 de entrada Ok, a la Este, recompensa Dice, ¿cómo vamos? Dice Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, ¿qué tal, no? Vamos a darle, ya Ya le hemos dado Y vamos a darle los últimos Últimos pocos minutos Que nos quedan de tiempo, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Los últimos Ok, dice Ah, excelente Que suerte Sale Haceme suerte Que me cambian de jugador Que me cambian de posición Ah, fuck Ven pa'ca, ven pa'ca Ven pa'ca, ven pa'ca Ahí está Vamos, esto se pone difícil Esto se pone difícil El partido se pone Uno contra uno Uno contra uno Tira Gol Gol Anotó Cherry Gaming Anotó Gol Ve, me anoto el otro Estoy comentando, gente Estoy comentando Vamos ganando Ah, ah Perro, what the fuck Eso no se vale Eso no vale Eso no se vale Ah, mira What the fuck Utilizó sus puntesignadores No Fuck Gol Eh Típico lag Típica conexión de internet El oponente Deja el partido Bien, bien Gané Ok X Muy bien Muy buen partido Vamos al siguiente partido Y creo que en este Nos retiramos ¿Para qué? Para que Digan comentarios Y apoyen este bonito canal Si quieren que juegue con ustedes Nada más díganme en los comentarios Y ya después Me dirán ustedes Sigamos el partido Cherry Cherry Va con todo Va con todo Va ganando ¿Qué pedo? What the fuck? Otra vez estoy teniendo problemas Vamos ganando con el internet Que what the fuck What the fuck What the fuck O sea Esto Esto se está teniendo problemas La tribuna se está poniendo loca Erro de conexión con el oponente El juego What the fuck ¿Qué pedo? What the fuck Bueno Mac Ah, era con Mac Bueno gente Vamos otra vez con el partido Esto se está poniendo interesante Vamos a Cherry contra Japa Hey Tai ¿Qué pedo con el nombre De Estados Unidos? Bueno Pero bueno Cada quien tiene su nombre ¿No? Así que no hay pedo Bueno Soy de este lado Vamos a darle El partido va 0-0 Vamos empezando el partido Y ya Cherry Empieza a agarrar el primer balón Y le anota un gol No Vamos empezando Ok Vamos 1-1 Vamos 1-1 Cherry Va a ganar la ventaja Va a ganar la ventaja Anota No Nada Nada Falla Cherry 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 Lleva el balón Lleva el balón Lleva el balón De ventaja Lleva Gol Lleva un gol De ventaja Y el otro lleva 0 Así que vamos Ganando Vamos ganando Así que vamos Ganando ventaja 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 al jugador Ventaja al Cherry 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 Gaming Lleva Ventaja El árbitro le pone En amarilla Pero no se por qué Le pone en amarilla Si no hizo nada Cherry Gaming Cherry Gaming Va 1-1 2-2 1-2 Van 2-2 2-1 1-2 1-2 1-2 ¿Qué pedo? What the fuck Conmigo Van ¡Qué golazo! ¡Golazo, señores! ¡Golazo! Cherry Gaming La para La paro Como las Las arañas tejen un sonido, lo siento, WTF, no se vale, es injusticia, no, WTF, 4-3, Cherry Gaming, Cherry Gaming, se tiene que recuperar en esta, se recupera, LOL, van 4-4, otra vez estoy teniendo problemas con la conexión de internet, así que no hay problema, así que, como que yo tengo conexión buena, así que, me la pelan, me la pelan, señores, señores y señores, anota el gol, no, gol, 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 no, eso no se vale, tramposo, tramposo, el árbitro está vendido, está vendido, típico árbitro vendido, no, se deja, no se deja, se deja anotar, no se deja, el jugador se pone fuerte, se pone fuerte, se pone fuerte, se pone fuerte contra todos, se pone fuerte, el jugador se pone, oh, la salva, no, se tiene que ser buena, tiene que ser buena, tiene que ser buena, Cherry Gaming, Cherry Gaming, está haciendo todo lo posible para un otro gol, no puede ser posible, Cherry Gaming, Cherry Gaming, llevan la partida, llevan la partida, llevan 5, no, llevan 6-5, este partido se está poniendo reñido, gente, se pone reñido, 6-6, este partido se pone reñido, anota, no, anota, se pone reñido el partido, gente, se pone reñido, se pone reñido, ¿quién ganará, quién ganará este partido? Se va, se va, se va el tiempo extra, se va el tiempo extra, se va el tiempo extra, y nos fuimos al tiempo extra, bueno, quedamos en empate, así que, así que, gente, ya regrese, otra vez, típico, pero vamos con los, que pido con los puntos de anuncio, pero bueno, gente, ya regrese, vemos que les haya gustado el gameplay, ya me vengo a despedir, esperamos que les haya gustado el gameplay, recuerden que se dejaron la mente arriba, comenten en la parte de aquí abajo si les sigue gustando este video gameplay, y si lo sigo subiendo, ya depende de ustedes, no lo voy a poner en meta, ya depende de ustedes si le quieren que haga retos con ustedes, porque yo estaba investigando, y se puede ser amistoso, y ustedes, ¿saben qué? pues, ya saben cuál es mi, mi game tag, ya, ya me vieron cuál es, si quieren darle una buena partida, pues vénganse con nosotros, ya, nomás, yo me pongo en contacto con ustedes jugando por curso, y listo, así que nos vemos en la próxima, gente, recuerden dejar una manita arriba, comparte este video con sus amigos, y recuerden suscribirse a este bonito gameplay, así que nos vemos en la próxima, gente, bye, gente, bye, y y y y y y y y